Este último año de carrera que no sabes muy bien qué hacer, estábamos haciéndonos un dosier, a ver si sacábamos curros de freelance y tal, y al final nos ayudábamos tanto el uno al otro, que era además un contexto de crisis, o sea, 2011 no había dónde rascar, y dijimos, venga, vamos a hacer un libro juntos. En Andalucía conservamos una extraordinaria variabilidad de poblaciones silvestres de algarrobo, muchas de ellas propagadas por semillas, con poco nivel de selección, y eso da una enorme capacidad de identificación de progenitores con interés comercial o interés productivo. Los brabús son los brabús para todos, o sea, nosotros no tenemos trabajos por separado, nosotros hacemos todo a cuatro manos, a dos manos zurdas. O sea, todo lo consultamos, todo lo vamos preparando entre los dos, corrigiendo, si es verdad que con los años uno de los dos es capaz de cubrir algo, una parte muy grande de una pieza en concreto, de lo que sea, pero también tenemos un poco la política de compartirlo todo, e incluso no desvelar ya quién hace qué, hasta el punto de que se nos olvida. A veces no nos recordamos muy bien quién de los dos ha hecho tal cosa. Estamos muy mimitizados ya. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos conocemos en la universidad el último año de facultad y nos fuimos un poco a la aventura, a vivir a Madrid, este último año de carrera que no sabes muy bien qué hacer, estábamos haciéndonos un dosier a ver si sacábamos curros de freelance y tal, y al final nos ayudábamos tanto el uno al otro, que era además un contexto de crisis, o sea, 2011 no había dónde rascar, y dijimos, venga, vamos a hacer un libro juntos. Y así empezamos a trabajar juntos y a hacerlos bravo. Primero intentamos buscar un pseudónimo que aglutinase a las dos personalidades para no entrar en conflicto, porque la idea desde el principio era formar parte de todas las etapas del proceso de forma equitativa, 50-50, y entonces queríamos un pseudónimo. Buscando un poco, partíamos de la idea un poco de no trabajar con medios digitales y sí pintar mucho, dibujar y no meter tanto trabajo digital, tanto Photoshop, y entonces buscábamos palabras salvaje, bravío, y bravú es una palabra gallega que sería algo así como el olor de los animales, ese olor a establo, cuando hueles que hay bicherío, eso cheira bravú. También se dice cuando hay mucha gente, ¿no? Cuando hay como mucho gentío, huele a bravú. Pues, y vino muy bien, y entonces pues así nos quedamos. Nosotros empezamos, la manera de trabajar juntos y de experimentar el proceso de trabajar a cuatro manos era un libro, entonces empezamos a hacer un libro de cómic que se llamaba Introducción no Desenlace y eran, pues no me acuerdo, como muy poquitas páginas eran, y cada página era un estilo de dibujo diferente, todo en pintura, lo hacíamos todo en pintura, y fue la manera de empezar a probar cómo podíamos contar historias entre los dos. Y a partir de ahí empezamos ya a trabajar con editoriales, a ir a muchos festivales de autoedición y a hacer muchos cómics ya entre los dos. Claro, un tipo de cómic siempre con una pretensión muy experimental, de probar como, bueno, eso, los valores propios del lenguaje que tiene el TVO, ¿no? Y intentar ahí exprimirlos un poco y salirnos de, movernos en los márgenes casi, que es un poco también lo que dio lugar a cada vez tener unas ganas también de probar disciplinas distintas, salirnos de la edición del libro y poner eso mismo casi en una pared, a nivel expositivo, y entonces, claro, siempre nos hemos movido a un terreno así un poco ambiguo, ¿no? De que no somos concretamente un tipo de... Sí, como de autores, de algo en concreto, sí. En el último libro que hicimos, en el Mujer, incluíamos fotos, hacíamos esculturas para incluirlas en el propio libro, y con este proyecto fuimos a Roma, y a partir de ahí, o sea, Roma fue un poco nuestra... vamos, nuestro momento. Sí, el momento que cambió, o sea, el proyecto que llevábamos, que era para sacar otro libro, se convirtió en una exposición de, vamos, de pinturas, de cuadros, pero no perdía el espíritu, y a partir de ese momento, que eso es 2017, ya ahora, sobre todo, estamos más centrados en exposiciones, pero vamos, que no dejamos de lado otras cosas. Claro, de hecho, en las primeras exposiciones que hicimos, se incluía escultura, además de la pintura, que seguimos haciéndolo de vez en cuando, hemos hecho alguna pieza de vídeo, y en 2020 hicimos por primera vez una performance que, bueno, fue como una especie de, como un ballet, donde dirigimos la música, el baile y la escenografía. Al principio, digamos, cuando arrancamos y durante mucho tiempo, teníamos la idea de siempre arriesgarnos a probar, a cambiar, y que precisamente la gracia estaba en eso. Con el paso del tiempo y después de haber pasado por Roma, sí encontramos una serie de referentes que ahora mantenemos, pero también siempre con la idea de no conformarnos y mantener siempre un riesgo que, bueno, que nos mantiene a veces en el filo un poco ahí en la cuerda, pero con el que nosotros ya se ha convertido en nuestra forma de trabajar. Movernos una ficha siempre en una nueva dirección. Sí, sí es verdad que en el estilo que nosotros tenemos, que hemos ido desarrollando, hay mucho peso de la historia del arte, sobre todo del arte renacentista, y entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido estudiar mucho eso para ver cómo lo podemos traer a nuestro terreno. Y al final, cada vez estamos haciendo una cosa más autobiográfica, de contar más nuestra vida, la vida que nos rodea, y una serie de ideas plasmarlas en los cuadros, pero con mucho peso del arte antiguo. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que había una cierta conexión entre lo que hoy es la ilustración, es la gráfica contemporánea, diseño gráfico, incluso moda, bueno, esa forma de representación y de entender la imagen, que cuando estudias el Renacimiento italiano, sobre todo en sus primeras décadas, hay cosas muy similares y se puede trasladar muy fácilmente ese lenguaje a ese discurso de ahora. Los colores, los fondos, la manera de componer con los personajes para contar una historia, eso y que nosotros al final nos valemos de todo eso para contar nuestras experiencias y nuestra vida, reírnos un poco de nosotros mismos y retratar a nuestros amigos, y por eso también nosotros intentamos que el espectador haga siempre una segunda lectura. Nosotros no nos gusta mucho cerrar el mensaje que estamos dando, por mucho que nosotros le damos muchas vueltas y tal, pero siempre nos gusta que el espectador pueda tener como una segunda visión, entonces ahí es donde yo creo que nos podemos acercar más a la gente. A nosotros nos han invitado desde la Universidad de Málaga para invitarnos a estas jornadas de prácticas artísticas y nosotros propusimos hacer como una trayectoria, o sea, realmente es parecido a cualquier entrevista de nuestro trabajo, pero desarrollándola más en profundidad, entonces es saber como desde el principio, como desde los cómics, hemos acabado haciendo las prácticas artísticas que hacemos ahora mismo. Claro, como casi las circunstancias con las que tropiezas te llevan a plantear ciertos discursos artísticos o a elegir un camino de un lugar que de otro por el momento personal como lo que te rodea, y yo creo que eso, pensamos que era lo más interesante a la hora de hablarle a gente que está a punto de salir de la universidad y entrar, digamos, en, no sé, en ese ambiente laboral, o bueno, esa forma de que ya tienes que atender ya a tu propia carrera, por así decirlo, entonces creemos que encajaba muy bien. Y el nombre de lo de todo por la furia es que nosotros siempre, es una cosa que nos dijo un amigo y siempre lo tenemos muy presente, porque cuando hacíamos cómics o tanto ahora que pintamos, realmente como, hay que hacerlo como por la furia, ¿no? O sea, quiero decir, hay que hacerlo un poco por el estómago y por disfrutarlo y por hacerlo bien y no tener otra pretensión que no sea como ese arranque propio, ¿no? Como que hay que valerse de eso para seguir para adelante. ¿Cuál es el futuro de los Bravus? Bueno, esto, muy complicado, a saber, porque nosotros cada día nos da también por una cosa y estamos todo el rato como cabilando. De aquí a 30 años, imposible saberlo. A saber, pero bueno, por lo menos a corto plazo, es verdad que esperamos salir un poco de, de que todos hagamos de este agujero pandémico en el que estábamos metidos y poder volver a viajar. Nuestro trabajo tenía mucha relación con la propia experiencia de los viajes, los lugares en los que habíamos estado, República Dominicana, Senegal. Entonces, volver a estar en contacto con gente y empaparnos de cultura en general, o sea, yo creo que ese es el objetivo más inmediato. Sí, todo nuestro trabajo cambia mucho cada vez que nos movemos y nosotros nos estamos moviendo siempre. Y es verdad que este año ha sido un poco, que bueno, que también ha sido una inspiración de alguna manera, pero ha sido un poco de parón. Y entonces, el futuro de los Bravus seguramente sí sea viajar más y ver más cosas y cuantas más cosas veamos y aprendamos, más cosas haremos. Sobre todo yo creo que la cosa está en aprender nosotros, que es casi lo que más nos gusta. Y ya luego, con lo aprendido, pues a ver qué hacemos. Pero eso, a ver. ¡Suscríbete al canal! Existe debate todavía sobre el origen del agarrobo, dónde procede realmente la especie. Hay cierto consenso de que la especie procede del Mediterráneo Oriental, principalmente de la zona de Palestina e Israel, aunque hay algunos autores que dicen que puede proceder de la península arábica, de la zona de Yemen. Posiblemente en la península ibérica entra a través de los árabes y lo extienden ampliamente, precisamente por ese carácter de rusticidad, de adaptabilidad a condiciones mediterráneas. De hecho, la palabra, la voz árabe que hace referencia al agarrobo, que es al harrop, es el origen de la palabra en castellano que es agarrobo. La semilla es un tamaño y un peso muy uniforme, muy homogéneo. Entonces se ha utilizado como unidad de peso para pesar los metales preciosos, principalmente oro y otras piedras preciosas, y de ahí viene el término quelat y la unidad de peso, que es el quilate. Aparte de eso, es una especie que evidentemente ha formado parte, sobre todo, de una cultura muy vinculada a la memoria, al simbolismo de las culturas del Mediterráneo. Por ejemplo, todavía hoy en día, en la avenida de los Justos, en Jerusalén, esa avenida está flanqueada por plantaciones de agarrobo, precisamente por ese carácter simbólico vinculado a la memoria, hasta el punto de que, por ejemplo, en Sierra Tejera de Almijara, la gente le ponía nombre a los árboles. Y eso es lo que vemos, por eso vemos individuos tan centenarios, esos individuos reviejados, muchas veces cerca de las casas, en las huertas, porque el hombre lo utilizaba principalmente para dar de comer al ganado, lo consumía y, además, sobre todo, porque no deja de tener un valor simbólico que procede precisamente de ese vínculo que algunos autores remontan a las culturas del Mediterráneo Oriental. Como alimento humano se ha consumido a lo largo de toda la historia del arco mediterráneo, incluso en la cultura egipcia, la palabra dulce se representa con una vaina de algarrobo, sino que es algo que está muy introducido en la cultura de los pueblos mediterráneos. Tradicionalmente se ha utilizado como un medicamento tradicional, como un jarabe, un jarabe con dulce, con una gran concentración de hierro también y se utilizaba para recuperación del parto y también para constipados. Tradicionalmente este jarabe, que aún se sigue elaborando, se ha utilizado también para todo el tema estomacal, para regular la función intestinal. Ha sido muy reconocido un jarabe hecho a base de un cocimiento de la pulpa de algarroba. Porque cuando nosotros plantamos la explotación no había variedades que se supiera, sino simplemente íbamos al campo, se cogían los argarrobo que veíamos y los plantábamos y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. A partir del año pasado ya hemos empezado a intentar sacarle más productos, mejorar todo lo que podamos, porque el precio a través de la cooperativa está defendiendo el producto y se le ve alguna rentabilidad. Lo comen enterito, lo comen enteros. En Andalucía conservamos una extraordinaria variabilidad de poblaciones silvestres de algarrobo, muchas de ellas propagadas por semillas, con poco nivel de selección y eso da una enorme capacidad de identificación de progenitores con interés comercial o interés productivo. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Bueno, nosotros nos sirve desde el punto de vista que nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar y catalogar ese material genético, esos individuos que todavía se conservan en el medio natural, porque es la fuente del germoplasma que podemos utilizar tanto en actividades de producción, actividades de mejora, conservación in situ, es decir, en colecciones de madre. Por tanto, realmente el poder catalogar esa variabilidad natural que todavía conserva la garroba Andalucía le da un extraordinario valor y sobre todo la capacidad de desarrollar alternativas para la producción a gran escala. Uno de los problemas principales que tiene el algarrobo para extender un poco su aprovechamiento y hacerlo más sostenible económicamente es precisamente el de la selección varietal. Hasta la fecha existen algunas variedades identificadas, pero estas variedades están basadas en cultivar y en la propia experiencia del agricultor. En la zona del Levante español hay muchísima más tradición, entonces hay más variedades que ya están determinadas, tenemos la variedad de Urayo. Aquí en Andalucía, por ejemplo, hay una variedad que se cultiva mucho en Málaga, que es la Matalafera, pero en definitiva el problema que nos encontramos es que estas variedades no tienen una caracterización genética y dependen mucho del fenotipo. Esto es de la influencia que ejerce el ambiente, el lugar donde tenemos la plantación, donde tenemos el cultivo, porque hay variedades que responden mejor a los estreses climáticos, hay otras variedades que tienen una mayor producción, por ejemplo, hay una variedad en concreto en Andalucía, o lo que podríamos llamar una variedad, que tiene un alto interés agronómico porque tiene una grande licencia de la vaina, por lo tanto los costes de recolección son muy... se abarata mucho la recolección y por lo tanto la sostenibilidad económica del cultivo puede ser mayor. Por ejemplo, el precio grueso de un kilo de algarroba oscila alrededor de un euro y sin embargo el garrofin tiene un precio que normalmente siempre supera los siete euros el kilo. Y la variedad influye mucho en el rendimiento del garrofin. Cuando se está comercializando la algarroba como producto entero, sin procesar, esto parece que no tendría tanta importancia porque normalmente siempre el destino suele ser, por ejemplo, la ganadería para alimentar al ganado, pero por ejemplo uno de los productos más demandados del algarrobo es la goma, la goma que está en el endospermo de la semilla, y desde ese punto de vista sería muy importante caracterizar los rendimientos de la producción de las distintas variedades de algarrobo. En la actualidad se utiliza la vaina molida como harina, pues para la elaboración de reposterías en combinación con otras harinas, también para hacer pan ya que le da más elasticidad. La harina también es muy apreciada porque no contiene gluten, entonces hasta para celíacos, y se utiliza también para compuestos como alimentarios tipo salami, para alimentación vegana. De hecho la harina del fruto del algarrobo en combinación con harina de maíz, se genera un chocolate tipo con la misma textura del chocolate que estamos acostumbrados a consumir. Bueno, hace unos años cuando no teníamos ni chocolate ni café, me estoy refiriendo a la época de la poquerra, pues se preparaba un concentrado hecho a base de la vaina del algarrobo, pues como un chocolate. Vamos a tomar un chocolate y se hacía así, aunque era una cosa que no quería ni contar, porque decía, uy, eso quiere decir que soy pobre, que estoy comiendo algarroba y no estaba bien visto. Dentro del fruto, algo muy interesante también para la industria agroalimentaria, es el espesante de 410, lo que llaman goma de garrofin. Se utiliza para batidos, quesos frescos, para humectar la carne y facilitar el corte. Se utiliza para sopas, cremas. Por ejemplo, la industria del helado es muy apreciada porque impide que se creen cristales de hielo y hace que sea mucho más untoso. La demanda mundial de algarroba, de goma de algarrobo, no está cubierta. Por tanto, hay un mercado mundial de este producto. Pero además, en el caso concreto del algarrobo, tenemos la ventaja de que la pulpa de algarrobo, que es la que tradicionalmente se utilizaba para el ganado, cada vez está cobrando más importancia. Para otro tipo de utilidades, como por ejemplo los alimentos funcionales, sustitutivos de azúcares, productos para medicina, para cosmética, etc. Por tanto, es una especie que ahora mismo, hoy por hoy, es una especie atractiva desde el punto de vista de su cultivo. Otros compuestos interesantes que encontramos en el fruto del algarrobo es lo que podríamos llamar moléculas funcionales. Algunos de ellas antioxidantes, como el piritol, el inositol, se utilizan terapéuticamente para tratar la diabetes con éxito. Ya hay evidencia científica del valor terapéutico de estas biomoléculas. El doctor Pérez Jiménez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Córdoba, del Instituto Maimonides, nos confirmaba hace unos días que probablemente esta concentración de antioxidantes haga que tenga función antitumoral y también para protección del sistema coronario. La idea es que cuando plantamos nosotros algarrobo parece que había muchísima demanda porque había para productos naturales como yogur, como helado, como pastelería y eso, que se utiliza muchísimo. Aquí no había demanda ninguna, no podíamos venderlo, nos costaba la cogida más que nos pagaban por ello. Ahora parece ser que ha cambiado esto bastante, el precio es bastante aceptable y en principio estoy más contento que de aquí para atrás, en los últimos años. La gran ventaja del algarrobo frente a otros cultivos neñosos es su rusticidad, sin lugar a dudas. Es una especie muy rústica, aguanta en zonas muy secas, después es una especie que prácticamente no tiene plagas y enfermedades, que tiene un crecimiento bastante aceptable en condiciones también de cierta sericidad, por tanto, esa plasticidad que tiene el algarrobo en un ambiente como el nuestro, típicamente mediterráneo, ya es una ventaja comparativa muy importante. Para poder competir en un ambiente internacional, países productores como ahora mismo es Turquía o es Israel o Italia, por ejemplo, que son países que también están metiéndose de forma muy importante en el ámbito del algarrobo, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es tecnificar nuestras plantaciones, dejar un poco esa imagen extensiva del algarrobo a una imagen mucho más agronómica, e incorporar algarrobo dentro de la cultura de los cultivos neñosos de Andalucía. Por ahí es por donde tenemos que ir, sin olvidarnos de esa, de mi punto de vista, ventaja de la complementariedad, de buscar espacios dentro de las explotaciones agrarias donde el algarrobo tiene su lugar. Hay un cuento tradicional, yo no sé de dónde será, de la zona oriental del Mediterráneo, que es un agricultor que vende su alma al diablo, ¿no? Y entonces el diablo le dice, bueno, ¿cuándo me vas a entregar tu alma? Y dice, cuando el algarrobo no tenga frutos. Y lo curioso es que el algarrobo mantiene frutos todo el año. Bueno, si tú te fijas, esta es la cosecha del año pasado y ya está la cosecha del año anterior. Entonces con eso consigo no entregar nunca al alma al diablo, porque siempre me tenía pendiente de que el algarrobo se quedara sin fruto. He visto un vínculo que no he encontrado con otros muchos árboles. Es difícil encontrar un árbol que represente una cercanía, una proximidad, casi una amistad entre la persona y el árbol. Y en ese sentido el algarrobo tiene una enorme singularidad. Si os vais a la zona de Ubrique, por ejemplo, o por supuesto, como hemos mencionado, Sierra Tejera de la Mijara, alguna zona de Almería, realmente sobre todo para las personas de cierta edad, el árbol les recuerda su infancia, porque posiblemente él se ha criado, incluso muchos de ellos han comido la algarroba cuando eran pequeños, han mantenido su ganadería, lo han tenido cerca de sus huertas. Por lo tanto, es difícil encontrar una especie que genere un vínculo afectivo tan cercano como el algarrobo y este medio rural que prácticamente está desapareciendo. Por lo tanto, yo creo, y a mí como persona que me muevo frecuentemente en el ámbito del medio natural, me gusta encontrar algarrobo. Me veo reflejado en cierta medida en su rusticidad, en su adaptabilidad, etc. Por lo tanto, me parece que es algo que forma parte de nuestros paisajes culturales y que deberíamos hacer un esfuerzo grande por conservar. Como alimento humano se ha consumido a lo largo de toda la historia del arco mediterráneo, incluso en la cultura egipcia, la palabra dulce se representa con una vaina de algarrobo.